Ha llegado otra cajita de Stationery Pie, está muy hermosa No, 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 no puedo ir con este osito Ya se acerca la temporada de Navidad y pues esto es de Santa Claus Hubiera estado más padre que lo hubieran mandado de Halloween, pero bueno No puedo poner exigente Ya los stickers cambiaron, ya son osito Voy a sacar todo y se los voy a ir mostrando Pero antes de hacer eso, estos, ay no puedo creerlo Porque siempre mandan como de acrílico, unas cositas Unos tan padres, pero no manchen, estos están muy hermosos O sea, este ya lo vi en mi mochila, este ya lo vi en mi mochila Es un treo, ay son unos conejitos Y son muy fluffies El osito, el osito deforme de siempre Me han llegado ositos, ya no sé dónde los dejé Un gorrito para mis dedos, o sea Dos gorritos Ay, oigan, ahora sí mandaron como mucho Como mucho extra Porque por lo regular mandan uno, el osito y ya Un cascabel, que nunca he decidido para que mandan cascabeles Nunca los he usado Y un patito cuac No manches si hace cuac No les había comentado, pero el 31 de octubre fue mi cumpleaños Y esto que estoy abriendo es como si fuera un regalo de cumpleaños O sea, por lo regular, durante el año, pues hago colaboraciones con la Station Aripal Y siento muy bonita y siento como que si siempre estuviera abriendo un regalo Por este lo siento más especial porque acaba de llegar a días de mi cumpleaños Entonces, no sé Creo que me estoy emocionando más de lo normal Y ahorita pueden utilizar mi código de descuento Para que tengan un 18% de descuento Porque es el Black Friday Entonces aprovechen Creo que va a estar del 1 al 29 de noviembre Del 1 del primero Para que ustedes puedan aprovechar Pues sus compritas Y que valga la pena De hecho hay algunos artículos Que independientemente del descuento con el código Ya tienen un descuento hasta del 50% Y cosas así Entonces, pues vamos a empezar a abrir las cosas Lo primero que saqué fueron esta case para los AirPods Que yo soy muy fan, amigos Soy muy fan Y como ven Ya estoy poniendo su ropita Lo único que me faltó Fue que tuviera como un colguije Porque las últimas que he pedido Traen un colguije ahí Y pues me gusta Pero pues No sé Se veía muy bonita Este azul con azulito También venían estas plumas de regalo Porque esas no las había pedido Y sorprendentemente Pintan muy bien Así que Yo creo que si piden Igual les mandan también este De regalo ¡Ay! Esta pluma Esa sí la pedí Y me encanta Porque es del número 5 Y me gusta que sean muy finitas No sé Como que las disfruto bastante al escribir ¡Ay! Y otra cosa que pedí Fue estos clips Que según yo son para que lo pongas en el refri Y pongas como recordatorios O no sé Cosas que la gente pone en su refri Pero como yo no pongo cosas en mi refri Lo quería para sostener las cosas de mis cuadernos Y lo chido es que se abre bastante Entonces miren Ahí pueden ver Y pues me pedí dos Uno estaba más flojito que el otro Pero pues sí agarraban bien Es lo importante También ahora Ya tenía un buen que no pedía esto Pero son como hojitas Con cosas impresas Para decorar Tu bullet O tu art journal Habían unas que eran más gruesas Por ejemplo aquí Las primeras Y no sé si esas sean stickers O uno los tenga que pegar También pedí unas plumas Que ya había pedido estas Pero por AliExpress Y la presentación era diferente Y también los colores Pero pues ahora las tienen En Stationery Pal Y dije ¡Ah! ¡Los voy a pedir! Y pintan muy bonito La verdad es que los colores Están muy muy Que preciosos El único que de plano Sí dije No Fue el amarillo Yo creo que eso es para subrayar O cosas así También pedí estos guacalitos Que ya los había pedido Y me gustaron mucho Entonces Me gusta esta cosa De que cuando los desarmas Quedan muy delgaditos Y los puedes guardar fácilmente Entonces Compré No compré nada Los pedí Me los mandaron Otros dos ¡Ah! Y otro case Para el Apple Pencil Porque como ven Anteriormente ya había pedido El morado Y ahora pedí el rosa Me acomodo mucho Con estas cosas Porque el Apple Pencil Como que se te resbala ¿No? Entonces ya con estas cosas Ya no Otro bloccito De fotitos También para decorar Que casi todo Me lo pedí rosa No sé por qué ¿Verdad? Porque pues Aquí casi Ni nos gusta el rosa Entonces Pedí esas ¡Ay! Pedí unas tijeras Que también se me hicieron Muy coquetas Estaban algo duras Espero que ya cuando Pase el tiempo Ya se aflojen un poquito Pero La neta es que sí Sí cortaban chido Las recomiendo Son de las cosas que Digo Hubo muchas cosas Que me gustaron Pero creo que estas Foran de mis favoritas Porque aparte Soy fan de las tijeras ¡Ay! Pedí más stickers Más stickers Y estos son así como Vintage Y Pues no sé Según yo quiero decorar Mi art journal Espero si se logre Espero si se logre Porque luego Yo digo que voy a hacer Muchas cosas Y solo dibujo Y ya Se me olvida poner cositas Pero espero hacer un video Donde estoy utilizando Todo esto ¡Ay! Un blog También Para anotar Tus pendientes ¿Saben qué? Yo no soy mucho De agendas Pero sí De este tipo De bloccitos Porque necesito ver Como a la mano Que voy a hacer El día Bueno El día que me toca vivir Este ¡Ay! Estas cosas Ya había pedido También antes Unas de estas Y la neta Es que sí las Ocupo Cuando hago Mis cuentas Y mis cosas Esas de adulto independiente Les pedí otras Y este Estos sí son como Post-its Porque sí tienen Pegamento En la hoja Y me gustaron Mucho Porque son Cuadriculados No recuerdo Haberlo pedido En azul Pero Pues no sé Según yo lo pedí En otro color Pero pues me mandaron El azul Y está padre Me gustó Voy a ver Qué tal pega ¡Ay! Más stickers Creo que así me emocioné Pero es que me gustan mucho Así como los stickers De boletos antiguos Como de cosas antiguas ¡Ay! No sé No sé Me gustan mucho Y pues espero Sí utilizarlos ¿Verdad? Porque ahí tengo Otros guardados Pero tengo un problema Siento que Que se acaban Y que no son suficientes Y ¡Ugh! Pero sé que me tengo Que quitar esa mala maña Y ya utilizar Todo lo que tengo Pues sí Ahí ya están viendo Pues lo que trae Y son cosas muy hermosas ¡Ay! Este también Es otro bloccito Con cuadro pequeño Esto ya había pedido antes Pero como sí los utilizo Pues los volví a pedir Creo que si ustedes Son personas Que se organizan Y así Pues esto Les va a venir muy bien ¡Ay! Estos Lo vi en otro unboxing No me acuerdo De quién era Pero dije ¡Ay! Yo no lo había visto Yo quiero uno Y pues ya Lo pedí Llegó Y es muy hermoso Es para pegar Como hojitas Y todo Pero ya ven que ahora Los hacen como correctores Entonces ¡Ay! Se me hizo muy mono Y me gustó mucho Que tuviera como Esa ventanita Para cerrar ¡Ay! Esta cosa Me pedí un medio Porque no se crean Luego sí Como que se utiliza Entonces dije ¡Ay! Mira Es muy hermoso Y llega hasta los 150 centímetros Entonces pues sí Y está bonito También pedí estas plumas Que se me hicieron muy coquetas Creo que la única que sale Como que desentona Para mí Es el azul oscuro Pero la neta Es que todas pintaban Muy bonitas Son de gel Y sí Les doy un 10 Les doy un 10 Porque luego yo no Según es mi escritorio Y luego no encuentro Ni una pluma Pero bueno Como podrán ver Más stickers Estos stickers Ya cuando los saqué Dije No Como que no son muy yo Pero bueno ¡Ay! Esta cosa también Es para que Pegues tus cositas O stickers Papel Cositas para decorar Tu art journal Pullet journal Y es muy compacto Entonces si ustedes Lo usan como para Su estuche También está chido A estos pinceles Los pedí para unos amiguitos Que están empezando En la pintura Y como a mí Me habían servido Pues Se me hacen buenos Y por eso se los pedí Entonces si ustedes Están empezando En estas cosas En la pintura Esos creo que Serían una buena opción Ya había pedido Este tipo de gomas Pero ¡Ay! Pues su tía golosa Le faltaba El color amarillo Y pues aproveché Otro también Bloxito Porque esos también Se utilizan bastante Y aprovechando Que Stationery Pal los tiene Pues pedí otro Porque Me gusta mucho El papel Que tiene Ese blog Para la acuarela ¡Uy! Este Amigos Este es de mis favoritos Porque Es una libreta Pero tiene Pero tiene como El weekly plan Perdón Me atoré Y este Y me gustó mucho Porque siento que Lo tienes a la mano Es lo que les repito O sea Como agenda Como tal No llevo Pero este Si me gustó mucho Espero utilizarlo Espero que Espero que Si me sirva Que eran más chiquitas Pero son como Casi tamaño Carta Así que Si le quieren hacer Su carta A Santa Claus Los Santos Reyes O a quien sea Que pidan Este Pues Está chido ¿No? O si quieren mandarle Una carta A sus amigos También está chido Ay Más stickers Por supuesto Todos eran en rosas Ay no Me encantaron Espero de verdad Que si Los pueda utilizar O sea Los pueda En el sentido De que yo Me deje utilizar Eso Porque como Los repito A veces digo No está muy bonito Pero no Este Y si Venían muchas cosas Venían Bueno Venían varios Diseñitos Ahí Fotos Lo cual está padre Ay Esto me encantó También pedí Este lapicero Que El otro Que ya había pedido Creo que lo perdí También pedí Estas Este Repuestos de goma Que Tengo de pente Ay Este amigos Pues No podía faltar Un lapicero Portaminas O como Ustedes le llamen Pero este Es del punto 03 Lo cual es chistoso Porque cuando lo pedí Su tía no se dio cuenta Que había pedido Del 03 Y dije Ay De más Pues mira Ahí tengo puntillas Del 03 Entonces ya voy a poder usarlas Y se me hacen muy bonitos Ese como Rosita Grisáceo No sé Se me hace muy hermoso Más bloccitos ¿Verdad? Para anotar Tu lista De lo que quieres De lo que no quieres De lo que vas a hacer Ah Y estos post-its Los pedí también Para mi amiguita Que son de Harry Potter Y ella es fan de Harry Potter Y otra bolsita Esta también Me gustó mucho Porque aparte Esta se abre Completa Entonces Pues no sé Que tú puedas llevar Para que puedas Abrirlo completo Pero se me hacen Muy útiles Me gustan mucho Estas bolsas Así que Si a ustedes También les gustan Se las recomiendo Mucho También Pedí Esta lapistera Ay Perdón Que es Transparente ¿Verdad? Y está padre Porque le cabe un buen O sea Lo único que no me gustó Tanto fue que Del área del cierre Estaba como muy larga Pero aún así Tiene como Un brochecito Para que lo puedas poner Y también pedí otra Que es Igual Transparente Pero creo que esta Me gustó más Que la del conejito Y también se ve Que le cabe un buen O sea No inventen Creo que Esa es de mis favoritas Así Cañón Porque siento que Uno puede ver Todo lo que llevas ahí ¿No? Ay Otra cosa Que De hecho Yo no me acordaba Que Que lo había pedido Pero Venía Este Como kit De Un osito Y había Una Lapicera Un bolsito De stickers Y todo era como Cafecito Y dije Ay voy a ver Y Pues Es una Tuchera Me decepcionó Me decepcionó Mucho Porque es la primera Vez Que me tocan Stationery Pal Que me mandan Algo Así Pues Mal hecho Porque pues El forro Estaba todo O sea No estaba cosido Está todo así Y no está padre Entonces Según yo Pues dije Que se lo voy a Se lo voy a quitar Y se lo quité Amigos Se lo quité Pero Pues No funcionó Venían Más stickers De plantitas Estos me gustaban Mucho Espero Si poderlos Utilizar No Yo espero Que sí Ay miren Esto estuvo muy chistoso Porque yo pensé Que era un blog Pero no No sé si se los olvidó Poner el pegamento No sé si Así es la intención Que de todos modos Pues da lo mismo Si fuera Con pegamento Bueno pegamento Me refiero Que fuera como blog No como post it Pero Pues me gustaron Y pues así Fueron todas las cositas Que llegaron Ahora de Stationery Pal Espero que les haya gustado El unboxing Que les sirva Sobre todo Para Pues poder Ustedes Decidir Si lo piden o no La neta Lo único que no recomiendo Pues fue la lapicera Café No sé si Si a alguien más Se lo hayan enviado Y se lo hayan enviado bien O si solamente Pues yo corrí Con la mala suerte De que no estuviera Bien hecha Pero todo lo demás La neta 10 de 10 Creo que no le pongo Ningún pero Y espero próximamente Traerles un dibujito Usando todos los stickers Que pedí Y pues nada amigos Ya me voy Recuerden Suscribirse Darle like Comentenme Aquí abajito Que fue lo que más Les gustó Que les gustaría pedir Y pues nada Y ya saben Les dejo aquí El código de descuento Pásenme a visitar A mi Instagram Si gustan Y ahora sí Ya voy Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Bye Bye